Mónica, me ha encantado ver cómo reñías a los fotógrafos, amablemente, siempre amablemente. Sí, eso sí. Es que sé mucho de este oficio. No me cabe duda. Sí, mucho. Y no siempre, quiero decir, tampoco mis compañeras saben tanto como yo de esto de las luces. Yo sí, la verdad es que soy una rata sabía. Creo que lo aprendí todo de una clase magistral que me dio Sara Montiel. Que sabía, como yo sé ahora, porque lo aprendí. Y efectivamente, a lo mejor no sé cómo iluminar una habitación, pero un careto femenino sí sé cómo hay que iluminar. Y sobre todo el mío, tampoco todos los caretos son iguales, porque los rasgos son distintos. No es lo mismo fotografiar la cara de una mujer que tiene la nariz en punta que una persona que tiene la nariz pequeñita como yo. En fin, es una escuela del careto. Pues me ha encantado, digo, que hayas entrado con esta complicidad y con esta cercanía con todos para enseñarnos qué es lo que queremos de algún modo ahora desarrollar en este ratito. Que te cuento un minutito. A esas presentaciones tan oficiales que hace unos años hacíamos de nuestros homenajeados, como director nos situábamos en un estrado, en una mesa y los periodistas abajo y le damos una oficialidad. Y ahora decidimos, hace unos años, cambiarlas y traerlas a un formato mucho más cercano, más cómplice. Yo no voy a leer tu biografía, pero vamos a ir desgranándola al hilo de la conversación. Yo te haré unas cuantas preguntas y luego van a enriquecer seguro nuestro coloquio, nuestro diálogo. Mucho más cercano, claro que sí. Efectivamente. Entonces, y Máxima, en este caso que tenemos tantas vivencias compartidas contigo, tú en la pantalla y nosotros como espectadores, te hablo ya de mí personalmente, que ya tengo algunos años, y que he podido verte en multitud de papeles y en diferentes medios, porque es que lo has tocado todo. Menos circo y variedades. Es lo único que me falta, porque en un trapecio como Pinito de Loro no me veo. No te ves. Ni me he visto nunca. Me gustaría, pero ese equilibrio no. Y con los elefantes y eso, tampoco me veo. Pero lo demás lo he tocado todo, sí. Sí te digo que a veces, muchos en esta profesión nos vemos diariamente en el alambre, eso siempre... Eso es otra cosa. Lo tuyo ya es más civilino, más sofisticado, digamos. Bien, sabes que nuestro premio, Viznaga, Ciudad del Paraíso, es un premio que tiene una muy especial significación para nosotros, porque viene a reconocer a quienes para todos y unánimemente sois los imprescindibles del cine español. Y tú estás claramente ahí, posicionada ahí. Porque además te avala, como decía antes, más de un centenar de interpretaciones en cine, en televisión. De la televisión hablaremos después, porque también has conducido programas de televisión, y eso creo que tiene un enorme mérito también, y hablaremos de ello. Pero si te parece, como se suele decir, ¿por qué no empezamos por el principio? Lo que quieras tú. Porque tú, tu primer acercamiento a este mundo es evidentemente al teatro. Creo que empiezas en el ámbito escolar y luego ya haces estudios de arte dramático. Bueno, fui al Instituto del Teatro de Barcelona, porque en mi familia no había ningún precedente de esta profesión, ante el horror absoluto de mis padres, fundamentalmente de mi madre, que lloraba amargamente porque su querida y mimada hija única, preparada para el matrimonio, madre de familia, de niños y nietos, de repente quisiera dedicarse a esto, que para mamá era un mundo lleno de peligros. Y ahí, ellos se agachan, no, no lo pienso consentir, ellos se agachan, ¿has visto? Por favor, hacerle caso a Mónica y ni uno más, solo de rodillas para reconocer el mérito tan grande y el talento que tiene, no para hacer fotos de cámaras. Bueno, seguimos en el relato. Bueno, nada, y entonces pensé, como yo tenía esta vocación, no sé de dónde surgió. A veces lo pienso y creo que debía venir de una tía mía, que era mi madrina, con quien vivimos hasta ahí, vivimos con mis abuelos y mi tía, mis padres y yo, en casa de mi abuelo hasta que él murió cuando yo tenía ocho años. Y entonces yo fui la hija de esta tía, como la tieta de la canción de Serrat, esta tía soltera, y yo fui la hija que ella nunca tuvo. Y entonces, claro, me pintaba, me maquillaba, me disfrazaba, me ponía la peineta con la mantilla de mi abuela. Y entonces yo creo que esto, creo en mi imaginación, un mundo de fantasía, sospecho a veces que me viene de ahí, de mi tía, porque si no, no sé de dónde me va a venir, porque en mi casa no había ningún antecedente, ni remotamente, que tuviera nada que ver con eso. Y entonces fui y pensé, bueno, ¿cómo me meto yo en esto? Y lo primero que hice fue, pues, inscribirme al Instituto del Teatro de Barcelona, hice varios cursos, pero luego ya conocía, a través de un escritor de teatro amigo mío, conocí a José María López Verena, que era un director de teatro, que es íntimo amigo mío, mi abogado ahora, soy madrina de su hijo, en fin, son como mi familia, él y su mujer, ¿no? Y entonces me conoció y dijo, a ver, esta niña tan mona, pues sí, yo tú podrías hacer teatro, a ver si hablas, que es un lenguaje teatral, a ver si esta niña habla. Y la niña parece ser que hablaba y ahí empezó un poco todo, sí, fíjate tú. Sí, luego estuviste, además de hacer los estudios de arte dramático, estuviste en la compañía de Alejandro Ulloa, estuviste mucho tiempo trabajando en teatro, pero de pronto dejas el teatro 30 años. Sí, es demasiado, no tengo vergüenza. ¿Fue porque el cine te llamaba, la televisión o por alguna otra razón? A ver, fue porque hacía mucho cine y mucha televisión, porque también es verdad que rodé en Italia muchas películas, las que se podían hacer en aquella época, y después porque realmente el teatro, que es el mundo real para un actor, es decir, los actores tenemos que haber hecho teatro, o empezar o en medio, si no haces teatro tampoco es donde se aprende realmente el oficio de actor, pero es un oficio muy duro, es decir, si realmente un día no te encuentras bien, salir al escenario estás solo y vendido, porque en una película si un día no estás muy bien, tienes un apoyo, la cámara, no sé qué, hay una pausa entre plano y plano, pero en el teatro cuando eso empieza y termina estás absolutamente solo y desamparado, y hay que hacer un esfuerzo que yo a veces debí pensar que no me apetecía, creo que fue eso, porque sí es verdad que siempre muy amablemente me seguiré llamando, siempre la verdad, pero no, es cierto, me agarré un poco, aparte es que hice mucha televisión también, muchísima, no solo de actriz y de presentadora, como has dicho, pero eso fue yo creo, por lo que dejé el teatro tanto tiempo. No te tienta a volver al teatro. No, teatro no haré nunca más, ya no, me da un poco de pena decirlo, pero no lo haré más. Llegas al cine a principios de los años 60 y empiezas una carrera que te lleva por, no sé, desde el espagueti western a las comedias costumbristas, y que desemboca al final en una serie de películas, yo creo, de mayor complejidad donde tú puedes desarrollar mucho mejor tus dotes como actriz, no sé, citar Criacuervos, citar Mi querida Señorita, Retrato de Familia, que sé que es una película por la que tienes un especial afecto, o cómo no, La escopeta nacional, que supusieron para ti todas estas películas tan singulares en una carrera ya tan dilatada. Fue una suerte, porque veníamos del mundo costumbrista que has dicho tú, que creo que es un cine que tenemos que reivindicar, porque era el cine que se hacía entonces, no había otra posibilidad, pero el hecho de poder de repente pasar de esas comedias a vuelo Madeline Spain a poder hacer Criacuervos con Carlos Aura es un salto cualitativo, no nos engañemos, todas tienen su dignidad y fueron importantes porque aprendimos el oficio, hay que reivindicar también ese cine, ¿no? Pero para mí fue importantísimo porque era un estímulo y unas posibilidades que el otro cine, que duda cabe, no te veía, no te veía nadie. Yo recuerdo un día que paseaba por París y me encontré un ciudadano, yo iba por la calle sin maquillar y me dijo, Mamebus es la actriz de Criacuervos y dije, bueno, ¿cómo es esto posible, no? Porque la película llevaba un año en París, entonces dijo, Dios mío, esto es Hollywood, ¿sabes? Que te llamaba la atención, ahora no, porque los actores nuestros sí tienen la posibilidad de hacer películas en el extranjero, pero entonces para nosotros era muy sorprendente que alguien, un francés, te parara por las calles de París porque te había visto en una película española, con lo cual fue realmente muy importante, sí, sin duda. ¿Y dónde, de alguna manera, te reconoces más? Quiero decir, ¿hay algún papel que recuerdes con un especial cariño de toda...? Esas tres que has citado, y te cuento por qué. Los actores queremos siempre hacer cosas distintas, ¿no? Todos los del mundo. Yo ahora veo las biografías de todos los actores, no sé, de Robert De Niro, pero es verdad que él para hacer las películas estas de las que uno se alimenta, hace de repente muchas de policías y muchas de la mafia y no sé qué, pero siempre los actores buscan papeles distintos para desarrollarse de una manera distinta. Y esas que has citado son mis favoritas porque las tres hice papeles muy distintos. Es decir, Retrato de familia es una película dramática, con un fin dramático. Cría cuervos hago de señora normal, de una señora solterona que vive con tres sobrinas, que cose a máquina, que tiene una madre paralítica de señora que va sencilla, apenas maquillada y normal, y luego escopeta porque es una maravilla, y sobre todo porque el sentido del humor a mí me pueden mucho. Entonces, ahí sí tuve la oportunidad de hacer tres papeles distintos, y por eso para mí son tan importantes, porque después ya caemos un poco de lo que yo me quejo siempre, que es el de papeles de señora rica, bien vestida y con carácter, de los que me he aburrido soberanamente. Soberanamente. Si mal no recuerdo fue con Pedro Lea en Tiempo de Tormenta, quizás tu última participación en el cine. No, 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 hice otra película en Barcelona, también de Malísima de la Muerte. Y con la perspectiva de toda tu carrera y del conocimiento que no solo tienes, sino que demuestras y sabes comunicarnos a todos que tienes del cine español, ¿cómo ves hoy al cine español? ¿Cómo ves hoy el sector? Yo lo veo muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Eso me da, no envidia porque es un sentimiento que no anida en mí, pero pienso qué suerte tienen, que me gustaría que supieran valorar, porque a veces cuando a las personas les es ya dada una cosa parece lo normal, ¿no? Y sin embargo ha costado muchísimo a las generaciones anteriores. Y entonces se hace un cine magnífico, magnífico, realmente estupendo, que puede competir, que duda cabe con el extranjero. También había cine de antes, ¿no? Películas contadas que se podían hacer antes, pero que era más difícil venderlas al extranjero y que alguien pensara... Los propios españoles, que a mí me da envidia a los franceses porque el chauvinismo que tienen los franceses es muy bueno para ellos. Los franceses van a ver cine francés, se pongan como se pongan los americanos. A ellos les gusta lo suyo. Y nosotros aquí, incluso ahora, deberíamos pensar lo primero, que el cine español es excelente y que lo primero que hay que ir a ver es el cine español y Producto Interior Bruto. Es que no lo entiendo, esto nuestro. O sea, se tragan cualquier petardada norteamericana que al año norteamericana sabrá como mucho diez. Todo lo que nos meten es morralla, corriendo, pegándose los unos a los otros. Y la gente va a ver estos espantos y a lo mejor películas con un reparto español no van. Muchas veces veo películas... Bueno, se ha visto en películas clarísimamente. La famosa Vainilla Sky, sacada de una película de Amenábar. La película de Amenábar es infinitamente mejor que Vainilla Sky. ¿Me explico? Sin duda. Pero está casi copiada. Bueno, solo que es mucho mejor la de Amenábar. Y, sin embargo, la gente, pues, en el mundo que han vendido Vainilla Sky, que es una rareza comparada con la primera, ¿no? Eso es lo que me explico. Es lo que quiero decir, la idea que quiero decir, ¿no? Que el cine español ahora está muy, muy bien. Muy bien. Se hace un cine excelente en España. Hay una gente joven que tienen realmente unas ansias de creatividad, de crear un mundo nuevo, de ver... El cine es reflejo. Por eso es tan importante el cine nuestro y que se vea el cine nuestro, ¿no? Porque todos son reflejos del tiempo de una época que nos ha tocado vivir. Y ahora se está haciendo... La gente de las generaciones futuras, los que ahora son ellos, con respecto al cine que yo hice, verán la España que es ahora, los reflejos del mundo que es ahora, las críticas sociales que hay ahora. Me parece importantísimo. Y lo están haciendo realmente bien, muy bien. Y no tienen censura. Que antes tenían que ir por unos derroteros y unos caminos para hacer no sé qué y hacer un esfuerzo tremendo para colar algo que no se dieran cuenta. Ahora no. Ahora pueden hacer lo que quieran. Y también, afortunadamente, la democratización tecnológica del sector ha permitido que mucha gente joven tenga capacidad y recursos para poder montar sus proyectos. Sin duda. Y habría que hacer una apuesta por ese talento joven, ¿no te parece? O sea, hay que hacerlo, si no se muere. Es decir, si no hay renovación, las cosas mueren. Y, afortunadamente, la tecnología les ayuda muchísimo, como tú dices. Los presupuestos pueden bajar con respecto a lo que costaba antes hacer prácticamente lo mismo. Yo creo que hay que hacer una apuesta absoluta por esa gente joven, porque si no, se acabará el cine. El cine nuestro, quiero decir. Claro. Te hago una última pregunta, porque quiero que ya intervengan todos nuestros amigos para hacer más rico este coloquio. Pero me quedo con una cosa que dices en el vídeo que nuestro equipo ha preparado para tu gala homenaje de hoy. Hablas de la dignidad. Sí, eso me importa mucho. De la dignidad como capacidad que uno debe mantener para respetarse a sí mismo y como norma de vida. Eso me gustaría que lo desarrollaras un poco más en función de tu experiencia vital en el cine. Bueno, esa forma parte de cómo le educan a uno, ¿no? Entonces, sí es cierto que a mí me educaron y me inculcaron que era fundamental tener un gran respeto a sí mismo. Es decir, si no te respetas a ti mismo, mal será. Los otros no te pueden respetar. Para lo cual hay que ser coherente con respecto al trabajo, el que te toca hacer en el tiempo histórico que te toca hacer. Es decir, yo hay películas que preferiría no haber hecho, que no citaré, pero era el cine que teníamos entonces y que, insisto, hay que reivindicar porque era la España que teníamos. Pero ese también hay que tratar de hacerlo con dignidad. Todo lo que se haga es trabajo, trabajo y trabajo, pero hecho lo más seriamente posible. Tienes que respetar a la gente con la que trabajes, a la gente, sobre todo a ti mismo, y como consecuencia de ello has de respetar a los demás, al que pone la luz, al que pone los focos, al de producción, a este, el otro. Formamos un conjunto, formamos una familia intensa durante dos meses y tenemos que ser un grupo unido y además querernos que generalmente nos queremos. Siempre hay como lágrimas cuando se acaban los rodajes, luego la vida continúa, ¿no? Pero eso es muy importante. Y desde luego uno a lo largo de la vida tiene que respetarse a sí mismo sin duda. No puedes tolerar ni esto, que te coma nadie la dignidad, ni medio centímetro. Y esa sí que es una cosa que creo que he hecho y que creo que se nota. Y eso me gusta mucho. A estas alturas de la vida es un tesoro que tengo. Me gusta mucho que lo digas y me gusta mucho que sea así, de verdad. Porque creo que lo has demostrado sobradamente en tu carrera. El caso es que se note que ha sido así realmente. Sin duda. Como te decía, vamos a dar la oportunidad. Conchita siempre es la primera. Te lo digo ya de antemano. Conchita Casanova, querida. Mi queridísima Conchita. Mónica, bueno, yo quería felicitarte porque además supongo que sabes, porque eres una mujer bien informada, que hoy es un día histórico, que Cuba tiene un nuevo presidente. No sé si eres uno de los países que tú has visitado porque viajas mucho. Sí, sí, como no. Y la pregunta que te quería hacer es, me gustaría que nos hablaras de la popularidad. Esa popularidad con la que algunos actores se llevan bien, pero otros se llevan mal. Tú la has conservado, aún sin trabajar en algunos momentos de tu vida, mantienes esa popularidad. Tu visión de la popularidad. Eso no lo sé. A ver, la dimensión de la popularidad ahora es muy distinta de mi época. Por suerte para mí. Es decir, si ahora yo fuera una actriz joven, lo llevaría muy mal. Porque hay un tipo de popularidad que mete las narices donde no deben. Es decir, no entienden cuál es el límite del derecho. Es decir, no entienden la libertad. La libertad mía termina donde empiezan los demás y al revés. Y entonces a veces noto que hay una especie de tendencia que con una persona popular, hoy en día estoy hablando, a veces tengo la impresión, un tipo determinado de prensa, otra no, que se creen que esa persona les pertenece y que tienen derecho a todo con respecto a ellos. No, absolutamente no. Entonces estoy segura que ahora lo llevaría muy mal. Por suerte en mi época lo llevé muy bien. Y el hecho de que siga siendo una persona popular, eso sí me llama la atención porque soy un ser muy apartado de este mundo. Eso quiere decir que me tenéis cariño en el fondo, lo cual me gusta mucho. Es Fernando como se ríe. Y le conoce muy bien. Sí. Sí. Conchita, ¿ha quedado respondida? ¿Quieres algo más? Otra pregunta al fondo. Isabel y luego José. Y no sé si Fernando luego se animará también. Tenemos que hablar de la tele, que no se olvide. Sí, no, no. Ahora que hablamos de la popularidad, quizás sea el momento, si me permitís, cuéntanos tu experiencia en la tele. Porque no solo hiciste Estudio 1, Novela, sino que presentaste distintos programas. Recuerdo Mónica Medianoche, Telerevista, Cosas, Rasgos. He hecho muchas monadas, sí. Pero creo que, claro, es verdad, Mónica de Medianoche, lo dirigí a Pilar Miró, pobrecita, sí. Fue un programa muy particular. A mí me gustó mucho hacer los Estudios 1 y las novelas que empezaba a hacer por la tarde cuando era jovencita. Porque yo creo que empecé en esto, como os contaba lo de mi tía, porque me gustaba disfrazarme. Yo tengo esta sospecha. Me da la impresión. Y entonces cuando hacíamos esas novelas, recuerdo una que se llamaba El clavo, que se hizo una película que hacían Paro Revelles y después hice El clavo. Y también iba con unos mideñáques, unos mideñáques antiguos y otras cosas. Y me encantaba esa época de televisión y los Estudios 1, donde echamos los dientes tanta gente. Y donde aprendimos a ponernos delante de una cámara, porque con tres cámaras tienes que aprender muy bien a cómo ponerte delante de las tres cámaras. Y es una escuela enorme para quien sepa captar un poquito lo que es esto. Y después la faceta de presentar programas. Sobre todo me gustó una faceta periodística que me vino dada, que fue Rasgos. Rasgos. Y entonces no era fácil porque tenía que entrevistar y escribía, por supuesto, que quede claro, las entrevistas yo con esta manita. Tengo guardados todos los borradores por si se los tengo que tirar un día a alguien en la cabeza. Porque un día alguien me preguntó, ¿quién te escribía las entrevistas? Y eso es lo que más me ofende. De todo lo que me puedas decir de la profesión, esta pregunta es la que más me ofende. Entonces, por suerte, guardo los borradores hechos a mano porque entonces no existía. Es que, claro, he trabajado en unas épocas muy duras. No existía internet. Tenía unos guionistas que me buscaban por ahí las biografías de la gente. Entonces me daban una biografía y según la biografía yo entresacaba las preguntas que a veces tenía que hacer en el avión porque me daba la biografía en el propio aeropuerto. Lo que ocurre, lo apasionante de la entrevista. Por eso me gusta mucho entrevistar, mucho, realmente mucho. Es porque yo me tenía preparados unos esquemas, pero claro, el propio personaje es el que te acaba llevando por su camino. Porque de repente de la respuesta que te dan, si tú eres capaz de entrevistar a alguien, lo que preguntas es otra cosa. Y a veces he repasado los programas hechos y el borrador de preguntas que yo me había hecho y no tenían nada que ver. La única vez que tuve que hacer las preguntas las mismas fue la entrevista a Billy Brand que quisieron un borrador. Y me acuerdo que me quedé encerrada en la delegación de Televisión Española en Bonn, que entonces estaba en Bonn, porque tuve que escribir a máquina las entrevistas, porque Billy Brand se había divorciado de la mujer, porque se había enamorado de no sé quién. Una cosa de medio espionaje. Y él quería saber muy bien para que… yo no era una periodista seria en aquel momento, no preguntaba por la vida privada. Y me acuerdo que tuve que dar un borrador en el caso de Billy Brand y tuve también que escribir las entrevistas en el caso de la reina Sidikit de Tailandia, que también me pidieron el borrador. Pero los demás personajes no. Y entonces es una cosa que realmente encontré una… me apasiona lo de entrevistar, fíjate. No debí dejar eso porque me gusta muchísimo. Y aparte, con el periodismo, con ese programa de entrevistas, era yo, era donde más he sido yo. Porque cuando eres actor, repites lo que unos guionistas han escrito. Pero cuando entrevistas, eres tú, el que pregunta eres tú y la relación que se establece con el entrevistado. Con la cual, como veis, tengo un gratísimo recuerdo de esa época. Muy bien. Perdón, Isabel, que te interrumpí. Yo quería, ya que estamos hablando de televisión, es una buena oportunidad para hablar también de Jaime Armiñán y de tus colaboraciones con Jaime Armiñán. Y en concreto, yo tengo debilidad, vuestras colaboraciones son maravillosas todas, pero tengo debilidad por mi general, que es una película en la que son todo tíos y tú, básicamente, señores de uniforme. Y sobre todo, porque no sé, tengo curiosidad por saber si un personaje que hablaba de sexo en la radio en ese momento supuso, estamos hablando del año de mediados de los 80, supuso algún tipo de comentario, porque es una audacia. Entonces, supongo que no era tan común en ver. Y creo que en tu carrera has tomado algunas decisiones ciertamente arriesgadas. Bueno, no era muy arriesgado, pero sí era un poco novedoso. Es que, claro, hemos seguido un camino muy lento la gente de mi generación. Es que, insisto, que ahora lo tienen todo muy trillado, pero nosotros hemos hecho camino al andar de una manera clarísima. Y entonces, bueno, eran pequeños toques como, por ejemplo, el que dio Pedro Lea en la película que habéis pasado aquí. Es que, claro, fíjate el paso de gigante que dieron con esa película. Es que había que tener valor y había gente que lo hacía y otros que no. Y entonces, los grandes directores y la gente importante que hemos tenido, por suerte, en mi generación. Y Jaime de Armiñán ha sido un guionista extraordinario. Yo he tenido la suerte de trabajar. Es como mi familia, Jaime. Después del director que os he hablado ha sido Jaime de Armiñán, que le conocí en Barcelona haciendo la segunda función que yo hice en mi vida. Y me acuerdo que me dijo, cogimos mucho cariño él y su familia, vente a Madrid porque deberías de venir a Madrid, que hay más oportunidades. Y yo me fui a Madrid un poco por Jaime de Armiñán. O sea, fíjate hasta qué punto es una persona importante en mi vida. Y hice muchas cosas con él en televisión, muchos programas, con Fernan Gómez, con Alberto Closas, con todo el mundo. Sí, es un ser especial en mi vida, Jaime. José, el micro aquí. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo quería saber cómo se vivió desde dentro del cine la época del destape. Pues mal. El destape era una gilipollez, pero era la gilipollez de la época que quieres que te diga. Y en el fondo era un camino de libertad porque se veía el mundo. Es decir, se veía unas posibilidades. El hecho de que unas salieran corriendo por un pasillo, perseguidas por Alfredito, antes no se podía ver, ¿me entiendes? Con lo cual, pues ya parecía, hombre, estamos en otra época, hombre, tenemos la libertad. En España resulta que la sensación de libertad venía porque uno se quitará en el sujetador. Tiene narices el asunto. Pero fue así, fue así. Yo lo viví mal y realmente hay muchas películas del llamado destape que me fueron ofrecidas y que nunca hice. Esta es la realidad. Entiendo muy bien lo que es el destape. No es desnudarse en una película, el destape. Porque Romy Schneider también se desnudó en una película y no era una película destape. Destape son las que gratuitamente unas corrían por un pasillo con Alfredo persiguiéndolas. Eso es otro señorito. No, que quede claro. Entonces, bueno, pues se vivía mal, pero con decir que no, pues habíamos terminado. Pero en cualquier caso fue un aire de libertad. Eso que quede claro. Porque veías una cosa que antes no estaba permitida. Pues bienvenido sea, ¿me entiendes? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta por vuestra parte? Si no, yo haré una última que tiene relación con lo que acabamos de hablar. Este año precisamente hemos tenido un importante o estamos teniendo un importante número de películas dirigidas por mujeres. De hecho, el festival, aparte de trabajar desde hace 11 años por una sección que llamamos Afirmando los Derechos de la Mujer, este año casi el 40% de las películas programadas están hechas por mujeres. Yo creo que particularmente opino que hay que seguir siendo militante en ese sentido, siempre que el talento obviamente sea lo primero que se valora. Pero ¿cuál es tu reflexión en torno a esto y si crees también que hay que seguir en esta lucha, en este compromiso? Hay que seguir absolutamente porque la mirada de la mujer siempre es otra mirada la vuestra. Los seres humanos somos hombres y mujeres, con lo cual esto es lo que hay. Entonces, hay que respetar. Lo que pasa es que también tiene mucha suerte, porque en mi época estaba Josefina Molina y estaba Pilar Miró, que estaban ahí batiéndose el cuero duramente para hacer una película. Y ahora les resulta más fácil porque otras ya anduvieron el camino. Pero sin duda hay que… Además, me parece que son muy listas. Hay mujeres listísimas las que se dedican al cine. Otras también seguramente podrían hacerlo y o no tienen coraje o la vida les lleva por otro camino o les llega la maternidad o les llega no sé quién. El camino de la mujer en todos los trabajos es más difícil por la función propia que tenemos de nuestro sexo, entre otras cosas. Pero sí me parece que hay que apoyar muchísimo sosteniendo la calidad. Es decir, entre una cosa y otra hay que elegir el de la mujer. Porque hay que hacer a favor de obra. Somos la que más ayuda necesitamos. Siempre le costará más a una chica. Incluso hoy en día siempre tendrá más dificultades una chica en dirigir. Y lo hacen muy bien. Son estupendas. Tienen una mirada magnífica. Muy bien. Vamos a terminar ya este ratito que hemos compartido contigo. Has podido comprobar que al final hemos hablado de casi todo, de tu carrera, de una manera natural. Y este encuentro lo podrán, esto también es importante recordar, lo podrán ver todo el que quiera a través de, lógicamente, nuestra web TV, nuestras redes sociales, porque creo que es importante que quede en memoria de todo lo que aquí hablamos. Pero hablando de futuro inmediato, no tanto de memoria, dentro de un rato, y esa es otra cita previa que tenemos contigo, estarás en el Teatro Cervantes recibiendo el premio Viznaga Ciudad del Paraíso. Allí te lo van a dar mucho más grande, pero de momento nosotros te vamos a dar, aunque sea más pequeñito, algo igual. Un aplauso. ¡Qué guapos! Muchas gracias. Ya, 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 ya. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué fan! Está aquí un fan número uno. ¡Gracias por ver! ¡Qué hagan! ¡Suscríbete! Applewaı